señoras y señores, amigas, amigos de facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, les doy una cordial bienvenida a un nuevo programa aquí en inicio de semana, porque estamos donde otros no están, bienvenidos a todos, esta es una presentación para Cifred y Huñay, consultoría contable, con servicios de contabilidad, auditoría, y tributación, calidad de incapacitación, y asesoramiento profesional, Cifred y Huñay, consultoría contable en calle Quijarro, ciento siete, esquina Modesto Mister. Quiero dar la cordial bienvenida a Manuel Sux Delgado, quien es el presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, esta es la segunda entrevista que hacemos aquí en Facetas, una cordial bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo estás, doctor? Iván, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, es la segunda que tenemos cabalmente en lo que va de de estos contactos que usted sostiene cabalmente con distintos entrevistados, y es un gusto pues nuevamente atenderlo. Bueno, muchas gracias una vez más. Quiero comenzar esta entrevista de treinta minutos para nuestros amigos y amigas que nos ven en Potosí, en Bolivia, y en el mundo, muy preocupado, y me imagino que usted también lo está, estimado Manuel Sux, respecto a que lamentablemente en Bolivia y en Potosí continúa atentándose a la libertad de prems. Eso preocupa de sobremanera no solamente en ustedes que son periodistas, sino en nosotros que somos ciudadanos, de a pie digamos, pero que vemos con mucha preocupación. ¿Qué es lo que pasó realmente? Si podría descifrar, pero al mismo tiempo resumir, la anterior semana cuando por algún, no sé si fue una hora, dos horas, pero la verdad preocupó bastante a la ciudadanía Potosí en el hecho que los periodistas tengan que quedar, entre comillas, encerrados en dependencias del gobierno municipal, como si ellos hubiesen sido, digamos, carne de cañón para lograr un, aslar un problema ante el ejecutivo municipal. Adelante, José Manuel. Bueno, gracias. Sucede que nuestra labor de prensa hace que tengamos que indagar por distintas fuentes de información y cabalmente una de estas fuentes era en esa ocasión el consejo municipal, porque se realizaba una reunión acerca del tema patrimonial y tocó a tres de los colegas, incluyéndome a mí ya cuatro, el poder tratar de indagar qué era lo que estaba sucediendo en esta reunión. Antes de ello nos percatamos y realizamos las notas con la marcha que llegó desde Cantumarca pidiendo cabalmente que ese es el tema de la contaminación allá. Luego de ello ingresamos, la otra marcha transcurría tranquila, no había de qué preocuparse, por lo menos a primera vista, y mientras realizamos nuestra labor, no tuvimos éxito, decidimos abandonar el gobierno municipal, pero las puertas ya estaban cerradas. a ello nosotros tratamos de salir por la puerta del garaje, las rejas, y nos sorprendimos porque la movilización era muy elevada de tono, por no utilizar otro término, donde lamentablemente pues al momento de acercarme yo personalmente pues no, no fui recibido pues muy cordialmente, ¿no? Había bastante mal humor, bastante gente que estaba muy, muy energúmena, al extremo de que nos presentamos obviamente como personal de prensa junto a otros colegas y exhibí el credencial que normalmente utilizo y esto pues casi fue arrebatado pues del lugar donde utilizamos el credencial que es el cuello, ¿no? Pues casi fue arrancado. El caso es de que ya ahí empezaron a gritarnos, empezaron a insultarnos, uno de esos momentos se lanzó un petardo y posteriormente está muy bien identificar a la persona porque se ha logrado captar en la grabación que obviamente que hemos realizado a una persona que nos empieza a apuntar con su dedo, además de insultarnos, y nos amenaza de muerte. Entonces ya ahí se cometen varios delitos, entre ellos habernos tomado de rehenes, porque no existe un autocalificativo, y este hecho justo se transforma en un otro punto más negro a la vulneración de los pilares fundamentales en los cuales estamos amparados, digámoslo así, en partes nuestra labor se ve amparada por la libertad de información, libertad de prensa, y este hecho pues genera definitivamente aspectos que han sido presentados en un encuentro nacional en la ciudad de Sucre, el mismo que ha concluido un par de días atrás, y que hemos expresado acabamente con una preocupación porque lamentablemente no es la primera vez que estas marchas vecinales se han transformado en un momento de descargo de algunos vecinos, voy a generalizar porque hay otros que entienden nuestra labor, pero así sea un pequeño grupo, o sean tan solo un par de personas, el que este par de personas exprese ya un insulto, una acusación que no saben cómo sostener cuando nosotros requerimos cabalmente una respuesta a los acusadores, o definitivamente ya la acción es mucho más violenta como la que se ha generado la pasada semana, pues ya es muy delicado porque nos muestra realmente el grado de inseguridad en la que se desarrolla nuestra labor, y es obvio, nadie responde por nosotros, nadie habla por nosotros, ni nadie vela por nuestra seguridad al momento de poder efectivizar esta labor, claro, uno podrá contestar y decir, ah, entonces ¿por qué trabajan en eso? ¿por qué se meten a algo que les puede arriesgar? Es muy natural, de repente, una respuesta de alguno de los televidentes o de algunas personas, pero a esta afirmación que puede realizar alguna persona que puede ser muy natural, la respuesta es muy simple, nosotros no sólo lo hacemos pues por un gusto de poder de repente percibir un sueldo que no es nada expectable, además, porque se arriesga la vida por poder llevar y cumplir una labor social, poder llevar las informaciones hasta los domicilios y poder ser ese canal en algunos casos incluso hasta de poder salvar una vida y eso no lo hacemos obviamente por aparentar ni porque salgamos ahí como grandes informativistas o parte de algunos noticieros, sino en todo caso reitero, es una labor social, es una vocación que muy poca gente a veces tiene pues ese sentimiento de abrazar esta noble profesión. En todo caso, es delicado este tema, habiendo ya llegado y arribado el documento que aguardábamos como final de todo lo que ha sucedido en Sucre, en nuestro encuentro nacional, en las siguientes horas nos vamos a dirigir con una nota solicitando, se sancione, se sancione a quienes han cometido este acto de violencia pura, definitivamente, en contra de periodistas, además de adjuntar la carta que nos declara en estado de emergencia a nivel nacional cabalmente por esta y otras vulneraciones a la libertad de expresión, libertad de información y libertad de prensa. ¿Cuál ha sido el grado de decepción de sus colegas periodistas allá en la ciudad de Sucre? Me imagino que ha sido una opinión generalizada de que es una violación a la libertad de prensa, pero sobre todo, ¿cómo han justificado el hecho de que la libertad de prensa en Bolivia lamentablemente cada día está siendo pisoteada? Y eso no es un invento de nadie, sino que lo estamos palpando, lo estamos viendo. ¿Cuál ha sido ese grado de decepción, estimado José Manuel? Hay mucha preocupación en el seno de la prensa. Este tipo de hechos al parecer serían casi como una copia en distintos puntos del país. Entre otros, ¿no? Está la asfixia económica, medios de comunicación, compañeros que trabajan en estos medios. Están las agresiones, las amenazas, los insultos. De por medio están otro tipo de aspectos que nos ha llamado la atención, por ejemplo, en Pando, donde lamentablemente compañeras, colegas de medios de comunicación, han recibido insinuaciones de autoridades. Esto ha sido denunciado cabalmente en este encuentro, ¿no? Entonces, hay preocupación, porque nosotros hemos presentado un informe desde octubre de la pasada gestión hasta agosto de la presente gestión. Y han sido flagrantes los hechos de vulneración, hechos de violencia y vulneración de derechos humanos en contra de periodistas. Recordaremos todo lo que ha sucedido en noviembre, diciembre de la pasada gestión, lo que ha sucedido de repente luego de el bullado caso de las 41 ambulancias y las afirmaciones de una autoridad, la autoridad principal del departamento, acusaciones del mismo alcalde que han ido en contra de otro compañero periodista, de que se ha manifestado en el sentido de que estaría recibiendo algún tipo de bonificación económica por hacerle preguntas que que no le gustan a esta autoridad. En realidad, luego vienen estas agresiones, luego vienen acusaciones de 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 juntas vecinales, distritos vecinales, de querer involucrarnos en gestión municipal. Cuando nos dicen están defendiendo, por ejemplo, hemos visto en redes sociales, ¿no? Ah, claro, estos periodistas están defendiendo la gestión del alcalde, por eso les pasa esto, nada más falso. Nosotros, o sea, ahora pasa de que si vamos a ingresar a la alcaldía va a ser para defender alguna autoridad y es algo definitivamente alejadísimo de la verdad, no tenemos por qué defender a ninguna autoridad y es más, considero que nuestro dirigente nacional, Pedro Velasinovich, ha sido muy claro. El periodismo tendría que preocuparse a nivel nacional si es que el poder nos se incomoda con nuestra labor, porque si fuese así, pues definitivamente acá nuestra labor no estaría siendo buena. En todo caso, el poder se pone incómodo cuando el periodista inquiere, cuando el periodista investiga, y eso es lo que sucede a veces, y este es el resultado justamente de esos momentos que nos tocan vivir. Me animo a hacer esta pregunta, que es muy general, pero en el área del periodismo, cómo los verdaderos periodistas como son ustedes, porque todos los días están con una cámara, con un micrófono, y en muchos casos diría hasta con una libreta, digamos al estilo antiguo, pero cómo se puede equilibrar el tema de la, el aspecto de la ética, frente a veces a las insinuaciones del poder político, al margen de las presiones que pueda sufrir el medio de comunicación. ¿Cómo tendría que jugar, manejar, si al término cabe, el aspecto tan delicado como es la ética periodística? Bueno, eso va ya, es demasiado conciencial, ¿no? En varios de los aspectos. Lamentablemente, más allá de lo que dirían nuestras normas, o de que diga la letra muerta, hay varios aspectos que hacen cabalmente a que tenga que señalar que esto es más conciencial que otra cosa. Hemos ido conociendo mucho en este camino, y considero de que la necesidad no tiene que conjundirse cabalmente con el carecer de ética. Y este aspecto cabalmente tiene que jugar un papel importante, reitero, en la conciencia de cada uno de los compañeros. Uno no puede estar, pues, como dirigente o como persona, de repente, parte ligada a los medios de comunicación detrás de cada uno de los colegas, para hacerles recuerdo que tienen un código de ética de por medio, tanto en la Federación de Trabajadores de la Prensa, como en la Asociación de Periodistas. Y es algo que definitivamente en algún momento, si es que se actuaría dolosamente, pues, se llega a saber. Tarde o temprano nos llegamos a enterar y considero de que aquello ha sido parte en algún momento hasta de acusaciones que han ido cabalmente en contra de compañeros de prensa. Este aspecto implica muy claramente de que voy a recordar algo que dije cuando en su momento elegimos a la actual directiva a nivel nacional acá en Potosí. Los periodistas no somos intocables. Los periodistas no somos seres salidos de otro planeta o definitivamente somos personas que por el hecho de tener esa oportunidad dentro de un medio de comunicación o de poder efectivizar notas de prensa, quiera decir de que tenemos un escudo que nos hace invencibles. Tenemos normas en las cuales también se nos puede juzgar. Está en vigencia una ley de imprenta que si bien está desactualizada, tal cual ha señalado mucha gente, pero que debe ser definitivamente, si en algún momento se toca este aspecto, debe ser pues debidamente consensuada, sin ningún tipo de afán político. Lamentablemente ahora el aspecto político se ha llegado a meter en absolutamente todo y este hecho ha generado, pues ahí están los paralelismos, incluso en su momento el paralelismo dentro de uno de los gremios de prensa a nivel nacional. Este hecho está generando y ha generado confusión incluso en cierto momento dentro de los gremios de uno de estos gremios de prensa, entonces, o de periodistas, si usted quiere, doctor. Entonces, este hecho hace de que tengamos que agarrar con pinzas los temas y pues en definitiva reitero llamar a la conciencia de los compañeros porque serán ellos los que se han juzgado en su momento. Ahora, cabe señalar de que, por ejemplo, y justo tocábamos entre las conversaciones estos días, el tema de nuestro tribunal de imprenta. Eso está pues en manos de la gente del consejo municipal, que si no acciona ello con los actores principales, pues definitivamente este aspecto va a seguir colgado ahí, ¿no? Un tribunal de imprenta que es importante y es ahí donde cabalmente un periodista puede ser juzgado, puede ser pasible de una denuncia y otros. Reitero, no somos intocables, hay mecanismos, existen los conductos, pero ahora dependerá de las autoridades. Enseguida quiero tocar, estimado José Manuel, y en nombre de consultoría contable Silgeri Huñay, quiero conocer la opinión para que a través de facetas se pueda irradiar a todo el mundo, la opinión de los periodistas de Potosí, de la asociación, y cuál es el reflejo que se tiene a nivel nacional respecto de la presión política, ese es el término, que se está desarrollando en este momento a un gran periódico por su antigüedad en Cochabamba, el matutino Los Tiempos. En muchos países donde está vigente una dictadura, la primera arma para presionar a un medio de comunicación escrito es quitarle el papel. ¿Cuál es la opinión que se tiene con referencia a Los Tiempos? Porque este es un medio de comunicación, si la memoria no me falla, desde los años 40. ¿Qué tendrían que hacer los periodistas? Porque lo que está ocurriendo con ese matutino es también atentar contra la propia libertad de presión. Hemos tocado este tema y cabalmente en el documento que ha emanado de este encuentro extraordinario en la ciudad de Sucre, hace mención a el tema, primero el caso de las Londras, donde el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz ha hecho mención de lo que está sucediendo con este caso que indigna a la familia periodística, puesto de que uno de los acusados, pues se ha dado de lujo incluso hasta de salir en conferencia de prensa, acusar a los medios y compañeros periodistas que han sufrido vejámenes, de montar imágenes, se ha dado de lujo de pedir el retiro de un libro que habla y cuenta toda la realidad de este caso allá en Santa Cruz. ¿Por qué hago esta introducción? Porque luego se hace mención también a este caso del periódico Los Tiempos, y es un aspecto cabalmente, son dos aspectos principales que embanderan además de las agresiones, la falta de garantías, y una serie de hechos que han sido cabalmente el acoso, el acoso sexual a mujeres periodistas en pando, y una serie de aspectos que han sido denunciados cabalmente en este encuentro, son parte de este documento que nos declara en emergencia. considero de que la asfixia económica tal cual se ha presentado, como en el caso de Los Tiempos, buscando otro tipo de argumentos cabalmente también, tal cual se ha manifestado con el fondo de querer apropiarse del medio y sea definitivamente parcializado, totalmente sesgado en una vida periodística demasiado grande de un escenario que tiene bastante historia como todos los otros, pues nos muestra las claras de que hay cierta desesperación de parte de actores políticos. Desesperación porque al final se quiere hacer de que hablemos un idioma que definitivamente simplemente va a estar basado en un libreto, y este hecho viola definitivamente hasta la libertad de pensamiento, pues. Nosotros no estamos enmarcados en afanes políticos, no estamos enmarcados en poder seguir un libreto, no sólo en este o en el anterior o en los anteriores régimenes. Es muy claro de que si revisamos la historia y usted, estimado doctor, que tiene esa oportunidad cabalmente, pues en definitiva va a poder conocer aspectos que muestran de que ni los de derecha, ni los de centro, ni los de izquierda, ni los grandes socialistas, y mucho menos los grandes conductores con su pueblo, han sido pues muy buenos con los equipos de prensa o de información. Entonces siempre han tratado de alguna u otra forma o de coaccionarlos o de asfixiarlos o definitivamente a callarlos. Entonces son aspectos que se muestran a las claras una cierta desesperación de que se trate de presionar por cualquier método, por cualquier camino, a los medios de comunicación. No por nada, pues en el mismo encuentro también nos hemos enterado de criterios de la misma propuesta que hizo la bancada opositora de Comunidad Ciudadana y que tuvo distintas aristas con el tema de la pauta publicitaria del Estado. Es increíble que incluso dentro del mismo seno de los legisladores del propio gobierno tengan tan disparo un criterio porque unos dicen no, o sea, aquí tiene que haber libre oferta y demanda. ¿De qué estamos hablando? ¿De mercadería? Me pregunto. O sea, estamos hablando de quién les va a dar mejor paso, mejor micrófono, mejor cámara para poderle dar más pauta publicitaria a ellos? O estamos hablando de a ver quién se vende más. O sea, quién, quién, quién va a ofrecer más vendidos. Disculpe que utilice ese término, pero es lo primero que se me ocurre en este aspecto. O sea, cuando hablamos de libre oferta y demanda o libre mercado, estamos hablando de algo que en su momento los propios quienes ahora nos hablan de oferta y demanda o libre mercado, criticaron en las épocas de Víctor Paz Extensoro, Hugo Báncer Suárez o Gonzalo Sánchez de Lozado, Jaime Paz Amora, repudiaron un decreto como fue el 21-060 y ahora quieren tomarlo después de haberlo enterrado. O sea, ellos nos dijeron de que lo enterraron y hoy lo le vuelven a revivir como si fuera Frankenstein o la familia Monster, discúlpeme que sea tan rocoso, pero nos vienen a hablar de ese tipo de cosas. Cuando el tema y lo que voy a decir, ojo, no ha sido analizado a nivel de asociación nacional ni departamental, pero lo vamos a hacer en las siguientes horas porque tenemos que presentar un informe de este encuentro, pero me animo a señalar de que, ojo con este aspecto, no es que tengamos un apego ni mucho menos, pero considero que tiene que haber equidad. Hay compañeros que han realizado una serie de trámites. Recuérdese que anteriormente llegó la propia viceministra de comunicación en una de sus apariciones fugaces, que no fue pues precisamente para realizar labor de gestión pública o de gestión gubernamental. Ya sabemos entre los entretelones a qué llegó en ese momento la viceministra, pero entre esa llegada se trató de hablar justamente la pauta publicitaria del Estado y cabalmente varios compañeros se esforzaron por cumplir con algunos requisitos que se solicitan y que hasta el día de hoy no tienen respuesta. Entonces, ¿qué? ¿Se ha querido jugar a doble as? ¿Se ha querido jugar con, de repente, este sentimiento de necesidad? Son aspectos que van, ¿no? Entre el aspecto de la asfixia económica a la que nos habíamos referido en su momento. Por último, quisiera escuchar la opinión de José Manuel Subdelgado, presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, respecto de un tema internacional que también tiene que preocuparnos, no podemos aislarnos, como mucha gente piensa, dice, bueno, nos interesa lo que ocurre en Potosí o lo que ocurre en La Paz, pero lo que ocurre en el mundo también nos afecta indirectamente. Y estoy hablando de Nicaragua. Ahí hay una dictadura comunista, Daniel Ortega, pero lo que me sorprende en este momento, estimado Manuel, es de que el Papa Francisco no ha dicho nada respecto de las acciones de Daniel Ortega, del presidente de Nicaragua. Y básicamente, con referencia, no sólo que hay un obispo apresado, sino también, así a rajatabla, se ha dado el gusto de cerrar radios y sobre todo periódicos. ¿Qué opinión tienes ya de este enfoque a nivel internacional? Es delicado porque cabalmente, si nos estamos refiriendo, obviamente, a un aspecto nacional, nos muestra definitivamente en una faceta internacional que en definitiva hay incomodidad y estorbo de los medios de comunicación hacia un régimen de poder. Ahí está el ejemplo que decíamos, mientras los medios de comunicación sigan incomodando al poder, van a pasar este tipo de cosas. Mientras exista una iglesia, digámoslo así, que pues también inquiera al poder, pues definitivamente va a pasar lo que está sucediendo. El querer acallar y amedrentar a las personas a través de este tipo de métodos, métodos que normalmente en estos gobiernos progresistas se ha criticado tanto a la época de la dictadura y no estamos a mucho, por ejemplo, en el caso de Bolivia, de recordar el golpe del extinto general Hugo Báncer Suárez, está hace unos días atrás, el propio presidente del estado se ha referido a este tema. Entonces, considero que es una, realmente es un descontrol a algo que está queriendo plasmarse en una dictadura socialista. Lo de Daniel Ortega, recordemos, no solo va en este tipo de actitudes, sino va en un as de actitudes desde generar una reelección forzada que en su momento se ha dado, está yendo en un as donde definitivamente soy solo yo y nadie más que yo y absolutamente yo. Entonces, es realmente penoso que quien podría haber pasado a la historia como un líder socialista, en este caso como es Daniel Ortega en su momento, pues va a pasar seguramente a la historia como un dictador socialista, si es que continúa profundizando este tipo de heridas dentro de su pueblo. Yo quiero agradecerte de sobremanera, José Manuel, porque como siempre, como ocurrió en la primera entrevista, la de hoy, la segunda, has aportado datos, conceptos muy importantes sobre ese tema que es prácticamente que engloba todo la libertad de prensa, especialmente de ustedes, que diariamente están informando al pueblo, haciendo que el pueblo no se quede ignorante. Algo más que desees acotar a esta entrevista. Primero agradecerle a usted, doctor, por haberme permitido estos minutos a elevar el criterio a nivel, en partes, digo, a nivel de la asociación y a la que represento de forma muy importante, humilde, por sobre todas las cosas, porque se ha confiado en mí para continuar una gestión más y que espero no defraudar. Tenemos importantes prácticamente metas que esperemos se cumplan en esta y en la siguiente gestión, ojalá así sea, pero por sobre todas las cosas considero y hago un llamado a través de este su canal digital. El periodista no está ahí por, en algunos casos, por por gusto y sabor y disculpes si utilizo términos un poco rebuscados, pero considero que también hay que hablarle lo más naturalmente posible a nuestros televidentes y a nuestros oyentes. El periodista está ahí cumpliendo una labor social para que usted sea informado con lo máximo de verdad que se pueda. ¿Y por qué digo lo máximo de verdad? Porque normalmente los hechos tenemos que indagarlos, buscarlos a nivel de fuentes, a nivel de entrevistados y demás, y usted tenga los hechos verídicos en imágenes, en sonido o definitivamente en las hojas o páginas de un periódico, para que no exista distorsión, para que no le digan así había sido o dice qué, y así usted tenga definitivamente un haz en quien confiar. Hay bastantes canales, hay bastantes radios, programas y otros, y este hecho tiene que generar a que usted también sepa seleccionar de alguna forma o de alguna manera quién le va a informar con esa veracidad definitivamente. Está abierto este tema, pero eso no quiere decir al mismo tiempo, y por eso mismo quiero concluir con esto, no quiere decir de que en cierto momento tengamos que descargar nuestra furia en los compañeros y colegas. Hoy nos podría haber pasado nosotros, mañana pueden ser otros, pasado pueden ser otros colegas, con los cuales tengamos que solidarizarnos. ¿Qué nos sucede aquel? Que la violencia no sea el acápite que tenga que en definitiva caracterizar una movilización, cuando el periodista puede ser incluso hasta el puente la solución de un problema. Entonces, queremos solicitarles con todo respeto, respetamos sus movilizaciones, pero respeten nuestro trabajo. Eso es lo que les pedimos. Por tal motivo, estamos o nos encontramos en estado de emergencia a nivel nacional, para que se respete la libertad de prensa, libertad de expresión, que no sólo es exclusiva de periodistas, sino también que es parte de la misma población, y la libertad de información a la que usted tiene derecho, amable televidente, de este canal del doctor Iván Durán. Muchas gracias, doctor, muy gentil, y pues muy honrado nuevamente de acompañarlo en su programa. Hemos conversado con el periodista José Manuel Suxt Delgado, quien es presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, en realidad sobre un tema de palpitante actualidad, pero también un tema que preocupa a la ciudadanía, el tema de la libertad de prensa. Muchas gracias, José Manuel, esperamos tener que muy pronto en otra entrevista, los micrófonos, las cámaras de facetas aquí en el canal de YouTube Iván Más Aldoán Fernández, están a entera disposición de la Asociación de Periodistas de Potosí. Muchas gracias, y muy buenas noches. Esta ha sido una presentación para Cifredigüiña y consultoría contable de calle Quijarro ciento siete, con los servicios de contabilidad, auditoría y tributación, calidad de incapacitación, y asesoramiento profesional. Cifredigüiña y consultoría contable. Gracias, señoras y señores de facetas, volveremos en cualquier momento para seguir con las facetas de la vida. Permiso y buenas noches.